Arranca el verano. Abriremos nuestro pecho a la luz. Ahí va, Miguelito. Miguelito Dávila. Voy a ser poeta. Yo me llamo Luli. Por el camino del inglés se puede irse al mundo entero. Ser quien quiera. Ir a donde quiera. Tengo novio. Lo importante es que ya sabemos que existimos. Luli. Caiga de las estrellas. Juicio justo sobre tu sangre. ¿Qué importa si hubo otros poetas? Lo que importa es que tú sabes que existen otros mundos. Levantemos pues el telón a la vida de los inocentes. Habrá un tiempo de lluvia. Aquí y ahora, nosotros también, esperamos la lluvia en el verano. ¡Suscríbete al canal!